Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un nuevo café psicológico respondiendo sus preguntas más recurrentes. Estoy haciendo estos videos porque justamente ya casi que no puedo responder la cantidad de mensajes que me llegan diario, comentarios, todo. O sea, son muchísimos. Les agradezco un montón a todas las personas que con mucho respeto valoran mi trabajo y saben esperar. Y si por ahí nunca llego a responderle, también lo entienden. Puede un empático volverse narcisista después de ser descartado por otro narcisista. El hecho de que se revierta la personalidad o que cambie la personalidad, eso no puede pasar como tal. Lo que sí puede llegar a pasar es que se vuelva apático, que se vuelva una persona apagada, no conectada con el otro, no conectada consigo mismo. Es lo que le pasa a mucha gente que convive con situaciones traumáticas constantemente. Las condiciones de trabajo, las condiciones escolares, las condiciones al salir de la calle, la inseguridad, todo eso también puede ser como pequeñas situaciones que nos llevan a estar traumatizados y a vivir traumatizados. Y a veces para poder lidiar con todo ese dolor y toda esa desesperanza, que a veces porque produce el trauma produce desesperanza, nos ponemos esa coraza y terminamos siendo muy apáticos frente al dolor ajeno, por ejemplo. Pero no que alguien se vuelva narcisista, porque de hecho el origen de este tipo de personalidad es en la primera infancia de última. O sea, como si vamos a hablar del origen ambiental, es en la primera infancia, no en la adultez. Y también están las cuestiones genéticas ahí dando vuelta. Pero, ¿por dónde nos espían si ellos nos tienen bloqueados? En el caso de que, por ejemplo, te bloquee esta persona y... ¿Qué pasa? También están los monos voladores. Hay muchas formas. No porque alguien te tenga bloqueado en un perfil no quiere decir que no se pueda hacer otro perfil, por ejemplo. Agregarte como amigo, mirarte las historias, si es que las tenés públicas, no sé. Y, por supuesto, espiarte directamente. Ir a seguirte a los lugares a donde vos vas. Uno no tiene que cerrarse, porque probablemente vos lo pienses más que nada porque vos no harías eso, vos no harías ese tipo de cosas tan exageradas, tan extremas. Pero esta gente sí. Entonces, el hecho de que te tengan bloqueado no es... No quiere decir que no te puedan espiar de otras formas. Además, como te digo, los monos voladores, que siempre solemos no saber quiénes son, pueden llevar y traer información. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros contamos de nuestra vida. No solamente en las redes sociales, sino también a la gente en general. Como no hace falta que todo el mundo se entere de lo que nos pasa. Cuando es el narcisista que constantemente pregunta qué sientes por él, a qué se debe. Por la parte egocéntrica de su personalidad. Siempre están queriendo hablar de ellos. Salvo en algunos momentos en los cuales se abren a escucharte para sacarte información y después usarla en tu contra, por supuesto. O bien usar esa información para ellos captar ciertos rasgos tuyos y copiarlos y después usarlos capas con otras víctimas o contigo mismo, ¿no? Pero si están preguntándote cuestiones que tienen que ver con tus sentimientos es porque quieren llenarse el ego. Quieren que les hables con detalle de lo que vos sentís. Eso o quieren saber más sobre tu personalidad entendiendo tus emociones y entendiendo cómo vos te enamoras de la gente, cómo sentís. Y quieren capaz también sacar información para ellos poder hablar cuando les pregunten. Porque si ellos no sienten... Bueno, en este caso me estás diciendo un narcisista. También están muy bloqueados a nivel emocional. O sea, no conectan con los otros ni consigo mismo. Se manejan más por otro tipo de emociones que el hecho de genuinamente sentir amor por alguien. Y el psicópata ni hablar directamente no siente nada. No siente nada respecto a amor y a afectos. Sigo a sentir ira, envidia, ese tipo de cosas. Muchas veces funciona responder sus ataques, pero no con agresividad. Todo lo contrario. ¿Será bueno actuar de esa forma? Sí, de hecho, nosotros siempre hablamos de la gestión emocional. De la gestión emocional vinculada a la piedra gris principalmente. Que es no darle tus reacciones emocionales a esa persona. La piedra gris en realidad es un nombre que se ha hecho muy popular. Pero estamos hablando de ser efectivos a nivel interpersonal. Ser asertivos. Y cuando uno sabe que el otro viene con manipulaciones, que viene con ataques, que viene para tratar de descolocarte. Si vos entendés eso, podés darle una respuesta que sea neutral. Que no exprese absolutamente nada. Que simplemente no le das la razón, pero tampoco vos estás entrando en su juego. Eso, por supuesto, ayuda en algún nivel porque lo neutralizas. A veces pueden sacar su ira también. Eso cuando son más abiertos, cuando son encubiertos, por ahí se la van a guardar un poco. Van a tratar de seguir provocándote por otro lado. Pero por lo general termina funcionando porque no le das combustible. Si entendemos que su motor principal de vida es la atención de los demás. Que los demás hagan lo que ellos quieren. Que nosotros sintamos y reaccionemos de la forma que ellos quieren. Si no hacemos todo eso, no tienen nada que hacer con nosotros. Entonces poco a poco se pueden ir alejando. ¿Qué tratamiento, qué tipo de terapias funcionan mejor para el trastorno límite de la personalidad? Las personas narcisistas también pueden tener TLP. Eso no hace que todas las personas con TLP sean narcisistas. Este comentario me lo hicieron en el video donde hablo sobre el TLP. Por el diagnóstico que le habían hecho a Amber Heard. Y el tratamiento que yo he estudiado, que sí funciona, que tiene mucha evidencia, es el que da Marta Linehan, que es DBT. Y luego está también Gunderson, que les voy a dejar un cartel con el nombre exacto de ese tratamiento. Pero son los dos autores que más evidencia han juntado trabajando con personas con TLP. He leído en un comentario que hay narcisistas empáticos. ¿Cómo es eso? O se refieren a narcisistas que fingen serlo. Se están refiriendo a alguien que está fingiendo serlo. O sea, ellos, sobre todo los más encubiertos, suelen usar este disfraz de empatía, de solidaridad, de ser humanitario, de que donan cosas, de que ayudan a los otros, de que realmente les importan los sentimientos de los demás. Ellos pueden verbalizar muchas cosas, pero después a la hora de la verdad, los actos demuestran todo lo contrario. Llevo un año en contacto cero y desde hace unos meses con ansiedad. ¿Puede ser debido a la relación con la narcisista o psicópata? No sé qué pensar ya. Eso tenés que verlo en un consultorio, con un psicólogo, con alguien que te pueda hacer un diagnóstico, que te pueda entrevistar bien, que puedas sacarte más información sobre tu historia, para que puedan ver si tiene que ver con eso o capaz con otras cuestiones, ¿no? De todas maneras, sí puede ser. Puede ser que te haya provocado ansiedad esa relación. O puede esa ansiedad incluso estar como conjunto de síntomas de otro diagnóstico clínico, que es el trastorno por estrés postraumático. Pero no podría decírtelo, tendrías que ir a un psicólogo a que te diagnostique y a que puedas saber exactamente cuál es tu caso. Yo tengo que admitir que tengo toques de narcisista. Solo te das cuenta de que lo eres cuando tu vida es un caos y te preguntas ¿por qué estoy así? ¿Por qué no puedo mejorar? El problema que tengo es que cuando estoy hablando con alguien y pensamos distinto y me encuentro con los otros, me encuentro que los otros hacen las cosas de una forma no óptima, me refiero a que a mí me gusta hacer el trabajo bien hecho y eficaz. Cuando me viene otro a cambiarme el sistema, me enojo muchísimo. Cuando me enojo, me miro las manos para yo reflexionar. Mentalmente me pregunto ¿por qué ha actuado así? ¿qué lo ha provocado? ¿tengo razones reales para enfadarme? Aún así, con este sistema para reflexionar, mi cabeza va más rápido que mis manos. Cuando me he dado cuenta ya he hecho el numerito. De verdad que me gustaría cambiar. No me gusta mi vida. Mi problema es que yo soy incapaz de hacer amigos. Tengo sentimientos, no me importa hablar de ellos. Bien. Bueno, lo bueno es que de entrada vos me decís que tenés toques de narcisista. Y en principio, lo que me estás relatando no tiene que ver con rasgos específicos narcisistas. Más bien yo creo que tiene que ver con una cuestión perfeccionista tuya. Con una cuestión de que por ahí no te gusta que te cambien tu forma de hacer las cosas. Pero eso no es narcisismo. Capaz el hecho de reaccionar mal, eso tampoco es narcisismo. Porque, por ejemplo, una persona que tiene una desregulación emocional puede reaccionar mal frente a ciertos estímulos, frente a ciertas interacciones con otras personas. Eso no lo va a hacer narcisista sí o sí. Que la persona narcisista puede reaccionar mal y que cuando ya está en vínculo traumático con... O sea, cuando ya le ha generado el vínculo traumático a la víctima, por ejemplo. La víctima siempre tiene que estar como caminando con mucho cuidado, ¿no? Como yendo porque cualquier cosa le hace enojar. Eso es muy diferente porque ellos lo están haciendo a drede. No es que les enoje explícitamente esas cuestiones, sino que están buscando excusas para poder sacar toda la ira que sienten en contra de la víctima. Pero es muy diferente. Eso no es un impulso. Eso no es una reacción emocional. Es su forma de ser. Es muy diferente. El hecho de que puedas, vos mismo me lo estás diciendo, reflexionar y preguntarte ¿Por qué habré hecho esto? Quizás no tenía la necesidad de reaccionar así. Justamente esa capacidad de insight te aleja completamente de una personalidad narcisista. Porque ellos directamente no van a hacer nunca ese tipo de reflexiones. Y si las hacen, siempre está justificada. Ellos siempre actuaron de la manera correcta. Nunca se cuestionan que si lo que hicieron no estuvo tan bien. Porque para ellos está bien. Porque con sus objetivos cuadra todo. Que es muy diferente a lo que te pasa a vos. Porque en realidad vos lo que tenés es que por ahí no te entendés muy bien con los demás. Pero bueno, para mí no tiene nada que ver con narcisismo. ¿Pero por qué se engancha uno con este tipo de personas? Bueno, hay muchas razones. Pero la principal es por estafa. Porque vienen a engañarte. Ellos te hacen creer que son tus amigos. Que son buenos socios. Que son alguien que está interesado efectivamente por ti. Para ser pareja. Te hacen creer cosas. Y uno las cree porque generan todo un escenario en el cual vos pensás. Sí, de verdad esta persona está interesada. Además uno está abierto generalmente a conocer gente. No desconfías de la gente de entrada. Generalmente. Y las personas que igualmente tienen una desconfianza general por las personas. Un miedo. Ellos se encargan. De estudiarte. De desarmar esos miedos. De presentarse como alguien al cual vos le tenés que poner toda la confianza. Porque nada malo puede pasar. Pero ellos crean toda esa ilusión a conciencia premeditadamente. Se amoldan mucho tu personalidad. O sea, no es algo que no se dan cuenta de lo que hacen. O sea, es todo premeditado. Y es por eso que te terminas enganchando. O sea, cuando está pasando todo lo del maltrato. Vos ya entraste en la burbuja. Vos ya estás enamorada de esa persona. O ya querés a esa persona. Ese es el problema. Y por eso es un vínculo traumático. Porque hay afectos de parte del empático. Porque hay toda una historia. Una ilusión. Pero también está la parte del trauma. Que es lo malo que te están haciendo. Pero como es intercalado con cosas buenas. Es mucho más difícil salir de eso. Si ellos fueran de entrada. Y hay todo el tiempo personas que maltratan. Y sería un poco más sencillo salirse de eso. Pero no es así. ¿Y qué hago cuando se trata de un hijo de 37 años? ¿Cómo me libero? Lo veo muy complicado. Pero lo estoy intentando. Acá el principal problema obviamente es el hecho de que uno con los hijos. Supongo. No sé si realmente es tal cual. Pero es uno de los temas más tabúes. Por un lado los hijos que se quieren alejar de sus padres abusivos. También tienen ese mismo tabú. Pero siento que por ahí cuando se trata de un hijo uno siente más culpa. Porque sentís que vos creaste a esa persona. Que culpa tuya. Esa persona es así. La culpa es un pegamento muy fuerte. Al vínculo con un hijo que es abusivo. Pero para mí. Por más que cueste. Uno tiene que a nivel cognitivo. Hacer todo el esfuerzo posible para entender que esa persona. Más allá del lazo y todo. No deja de ser una persona adulta. Que ha cometido muchos errores contigo. Que se ha equivocado mucho contigo. Y que no quiere cambiar. Que no va a cambiar. Que no pasa. Que no pasa. O sea. Me imagino que habrás tenido 1500 situaciones. En las cuales quizás se ha disculpado. Y luego te ha vuelto a hacer lo mismo. O capaz nunca se disculpó. Nunca cambió su forma de ser. Entonces eso es lo que uno tiene que ver más allá de los lazos. Acá no se trata de ver la sangre que uno tiene. Que uno comparte. Sí. Está el afecto de por medio también. Pero de la misma forma que nos distanciamos de otras personas que no son familia. Si tu familia es abusiva también te tenés que alejar. ¿Esto te va a costar el doble? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Pero tenés que hacerlo? Sí. ¿Estas personas están conscientes de lo que hacen o lo hacen inconscientemente? Esta pregunta me llega muchísimo. Sí. Lo hacen de manera consciente. ¿Y cómo puedes verlo? Una de ellas es la mentira. ¿Por qué tenés la necesidad de mentir? Una persona que miente es porque está ocultando cosas. Porque está distorsionando información. Porque mejor esto no lo digo. Mejor no digo cuáles son mis objetivos reales con esta víctima. Mejor no digo que te voy a hacer todo lo que te voy a hacer. Pero ya saben que te lo van a hacer. Porque de esa manera no podrían hacerte ingresar a la burbuja. Por eso es que necesitan mentir y engañar desde el principio. Eso ya demuestra el nivel de conciencia que tienen. Es irrefutable. O sea, no hay forma de que uno pueda pensar que se trata de gente que está ida. O que ve cosas. No tiene nada que ver con eso. Atraigo una y otra vez gente de este tipo en mi entorno. La razón es que mi madre y mis medios hermanos son narcisistas. Corté el contacto con mi mamá y medios hermanos. Pero me encuentro con gente así en mi entorno. ¿Cómo puedo dejar de atraer personas así? Bueno, tengo dos videos hablando de este fenómeno. De la atracción. De hecho, tengo tres videos. Los voy a dejar en la descripción. Pero básicamente vos tenés una historia de vida desde la infancia. O sea, desde toda tu vida conviviendo con personas que son narcisistas. Entonces, ese tipo de relaciones te suena familiar. En el sentido de la palabra de que es conocido. No es que te sientas cómodo, pero es conocido. Es algo que te resulta normal. El hecho de que te hayas podido alejar de tu familia narcisista es muy bueno. Es un muy buen paso. Pero eso no te va a asegurar que no te vayas a cruzar con personas que son así. De esta forma tan abusiva. Nuevamente. Porque están en todos lados. Ese es el principal problema que tenemos. Es que están en todos lados y tenemos que ir con ojos hasta en la espalda. Pero lamentablemente es así. Tenemos que aceptar que a veces vamos a tener que ir con la guardia alta. Esto no es hipervigilancia. Esto es saber que eso pasa. Porque si nosotros vamos relajados pensando que todo el mundo es bueno. Bueno, ni hablar. Ellos engañan. Ellos vienen con toda una perorata. Si vos le crees las palabras vas a pensar que es buena gente. Por eso es que tenemos que ver las acciones. Y tenemos que conocer muy bien a las personas antes de dejarlas ingresar a nuestra vida. Mira, un consejo que podría darte es ese. Que no dejes ingresar a gente a tu vida tan rápido antes de conocerlos realmente. Y conocer realmente a alguien a punto de contarle cosas íntimas tuyas. De confiarle cosas tuyas. Pueden pasar años incluso. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que a ciertas amistades después de años puedo realmente decir. Si es mi amiga o si es mi amigo o esta persona si es de confianza. Porque mira toda la historia que tenemos. Conductas que me demuestran que puedo confiar. Pero eso no es normal. O sea, la gente no suele hacer ese tipo de cosas. Sino que se engancha muy rápido con las personas. No entiendo por qué no quiere a sus hijos. Principalmente porque no sienten nada por nadie. No sé si te refería a alguien que tiene una personalidad perversa. Pero un narcisista tampoco va a demostrar ningún amor ni le interesa a sus hijos. Más allá de poder usarlos para algo. Un medio para un fin. Todas las personas lo somos para ellos. Somos medios para un fin. Y aunque sea doloroso, también sus hijos. O sea, ellos no hacen diferencia. No es que por ser niños van a tener compasión por los niños. Al contrario. Los ven como presas más jugosas porque son más manipulables. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Puede ser que un narcisista se haga la víctima siempre? Que por ejemplo le guste hacerse el inferior para que la cuiden. Que le guste hacerse la inferior para que la cuiden. Sí. De hecho es una de las máscaras típicas que suelen usar. Sobre todo los encubiertos. Que lo haga siempre. Bueno, puede ser su mejor disfraz. Puede ser que con ese personaje haya conseguido muchas cosas en la vida. Entonces me estás haciendo referencia a una mujer. Y de hecho puede ser. Porque a veces están estas cuestiones de roles de género o lo que sea. Que por ahí el hombre es el protector. Y hay mujeres que se aprovechan de hombres que tienen este tipo. Que suelen asumir ese tipo de roles. Que no significa que no pasen mujeres y eso. Pero estoy diciendo un ejemplo. Puede pasar. Socialmente solemos ver a la mujer como víctima. Solemos ver como pobrecita. Como débil. Como debilucha. Y todo eso. Que también es un rol de género. Es un estereotipo. Absurdo. Porque tampoco es tan así. Además de que eso nos hace ver como. No sé. Nos hace ver muy mal a todas las mujeres. Deberíamos luchar por romper con ese tipo de estereotipos. Pero por ejemplo. A las personas narcisistas mujeres les puede servir mucho. Que haya mucha gente pensando eso de las mujeres. Porque entonces ellas más fácilmente pueden hacer que caigan en sus garras. Los hombres que crecen en un hogar con una madre como la de Johnny Depp. ¿No crecen como misóginos? Lo pregunto porque mi ex suegro creció en un hogar con una madre parecida a la de Johnny Depp. De Johnny Depp. Y lo que hizo fue vengarse con la esposa por 40 años. Hay una cuestión muy jodida con el tema de decir que la madre puede generar algo en los hijos y no el padre. Como que hay una cuestión. Yo noto también mucho en las búsquedas. Se busca mucho madre narcisista, madre psicópata. Pero padre como que ¿no? No sé si eso viene del psicoanálisis. Una idea del psicoanálisis como que la madre. ¿No? Y también tiene que ver con una cuestión de género ¿no? La madre es esto, la madre lo otro, la madre debería, la madre... Los padres, los cuidadores son los términos correctos porque son ambos o incluso no padres. Pero gente que esté ahí con el niño puede ayudar a que se conforme una personalidad disfuncional. Digamos ¿no? Este caso en particular que ella menciona que es el caso de Johnny Depp. Uno no puede juzgar a una persona por haber sido víctima en su infancia, una madre narcisista, de que hoy en día entonces es misógino. Eso es un prejuicio. Uno puede suponer que podría ser. Pero si uno ve las pruebas y no ve nada no podés acusar a alguien o no podés decir bueno pero podría ser. Podría ser como podría ser cualquier cosa en el mundo. Podría ser. No tenemos que ir con especulación. Yo igualmente voy a hacer un video de madres para tratar de desarmar un poco todo esto y entender también que puede ser que venga de la madre en particular. De la madre como mujer y esas cosas. Pero ¿los hombres que crecen en un hogar con una madre se van a hacer misóginos? No. Necesariamente no. La misoginia también está vinculada fuertemente al narcisismo. Muy probablemente se trate más bien de narcisismo más que de misoginia. Porque digo las diferentes formas de discriminación, las diferentes formas de odio hacia los demás. Hay un componente ahí narcisista. Por más que sea una conducta, no quiere decir que todos los que tengan conductas de discriminación, ya sea esta o sea otras, sean narcisistas estructurales. Puede que tengan rasgos. Pero está vinculado más al narcisismo que a otra cosa. Sí, podemos ver también culturalmente todo lo que vos quieras. Pero ese es el rasgo psicológico que está por debajo. Y de lo que no se habla mucho. Bueno y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que ojalá que haya respondido muchas preguntas que tengan ustedes también. Y por supuesto si quieren dejarme más preguntas, no se olviden de poner la palabra pregunta para poder filtrarlo. Y nos vemos la próxima. Chao.